Sigo aquí bien peda, yeah, gastándome el dinero, yeah No sé por qué no estás aquí, por qué, si te necesito aquí Ya no estás pa' mí, no, Siri ya no está pa' mí Netflix ya no está pa' mí, ahora nadie está pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento quiero irme a tu casa En una mano traigo mi parte pacífico, en la otra mano la caja de cigarrillos Ahora en mi cuarto se siente una viraza, siempre te espero escuchando a Cristiano Dahl Viendo a Jove Spong, tomando Coca-Cola, la gente me ve tranqui, pero yo ando deprim Viendo a Jove Spong, tomando Coca-Cola, tengo vacío el ref y solo tengo cerve... ¿Qué pasa? Espera, 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 oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento quiero irme a tu casa Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el dolor que tú causaste en mí La maldición de extrañarte Es que no sabes cuánto duele el amor Cuánto duele aquí en el corazón Es que me tienes casando Pokémon La maldición de extrañarte